¡Hola chicos y chicas! Hoy estamos viendo un nuevo video para el Kana Hoy esta vez va a ser... De... G-Gragón... G-G D-Dragón Bona ¡Chepa Kai! ¡Chau! ¿Por favor, tómelo? ¡Portégalo! ¿Qué? ¿Todo mío? ¡Pero tú tienes muchos! ¡Pues todos son para mí! ¡Para toda espalda la espalda! ¡Para! ¡Dame uno! no, que me des uno, que cae una gordura tonta y que tonta ¡Deténganlo! ¡Alto! Supongo que ya no importa ¡Sop! ¡Oh! ¡Eso es increíblemente delicioso! Oiga señor, ¿cómo se llama esta comida? ¡Ah! ¡Se llama! ¡Se conoce como sushi! ¡Oh! ¡Rito! ¡Goku! ¡Concras! Este no sé quién es, pero Esta vez va a ser una pelea ¡Pica! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vieron que me ganaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!